Carlos Antonio Orellana, de 45 años de edad, murió acribiado en el sector de Dos Caminos, en San Pedro Sula. Testigos informaron que los homicidas se transportaban en tres vehículos. Dentro del auto, Orellana quedó arrecostado en el asiento del pasajero del vehículo doble cabina con placas PS-2232. La policía montó un fuerte operativo en la carretera que comunica Vía Nueva y San Pedro Sula en busca de los responsables. Las cámaras de seguridad captaron los autos en que se transportaban los homicidas y se está a la espera de determinar su ubicación.